7 minutos para la detonación ¿Qué pasa con él? 8 minutos para la detonación 7 minutos para la submission ¡Suscríbete! ¡Ha llegado al nivel inferior! ¡Cinco minutos! ¡Mierda! ¡Tengo que salir! ¡No! ¡No! No me creo que la eche de menos. ¡Lion! ¡Eh! Lo logramos. Tal y como te dije. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.